Un saludo para los seguidores de Clasiqueros del FPC, les habla Juancho Serrano y les traigo La reacción de la derrota de Medellín 3-0 ante Junior de Barranquilla partido por la tercera fecha en la Liga 1 2024 Ave María, pues hombre casi sin ver mucho el partido de Millonarios puede ser un calco de lo que pasó ese día Aunque bueno, esta vez no les hicieron 5 sino les hicieron 4 goles Lo de Medellín es preocupante y más porque Plantel tiene un equipo interesante Se le fueron fichas importantes, claro, hay lesionados, hay temas complejos Pero este Medellín no debería jugar tan mal como lo está mostrando en los últimos partidos Es que lleva 11 goles en contra en los últimos 3 juegos como visitante Muy preocupante, Junior vuelve otra vez y le gana Y parece que Medellín no han hecho esa catarsis de la derrota de la final Le cuesta un montón al equipo Otra vez vuelven y le hacen un gol tempranero Y Junior con poco pero muy efectivo Logró vencer a un Medellín que pues estaba buscando afianzar y construir más juego En base a victorias o a buenos resultados Incluso yo veía que a Medellín de pronto la victoria era difícil Buscarla en Barranquilla aunque bueno los equipos salen a ganar Pero de pronto con un empate me parece que era una cuenta aceptable Era la medida inglesa ganando de local Sumando afuera y ya para el próximo partido con Cali Que de paso les digo va a ser un partido muy bravo Va a ser un partido muy bravo yo creo que si Pues puede ser un partido en el que o se termina un proceso O se reparcha y se sigue en la marcha Por todo lo que implica un Medellín Cali Es uno de los partidos malucos de ir al estadio El ambiente es pesado, el ambiente es complejo Y se nota Se nota por la enemistad que hay entre las hinchadas Por todo lo que ha sucedido y que es de público conocimiento Entonces lo de Medellín está difícil, está complejo Digamos que en el tema defensivo No creo que Aja sea mejor que Varela la verdad Pues con todo respeto En el medio hace mucha falta Daniel Torres Y arriba C3 era el dueño de los goles Que sin ser un delantero punta Pues era el goleador del equipo Sin estos tres jugadores Y a merced de un Arderson Plata Que vuelve a ser el mismo jugador que vimos en Santa Fe En el Tolima Inclusive en Millonarios Jugador con mucha condición Con mucha velocidad Con mucha voluntad Pero poquísima definición Y poquísima concentración No es preciso este jugador Es más A muchos les he escuchado Y estoy de acuerdo con ellos Y es que si Arderson Plata Tuviera definición Tuviera precisión En sus remates Pues no estaría aquí en Colombia Estaría en el exterior Incluso Con estos momentos de él Pues logró estar En varios países jugando Pero bueno Estaría digamos en un mayor nivel Y hasta en selección yo creo ¿Qué le queda a Medellín? Bueno Yo creo que mirarse a la cara Y cerrar el capítulo Superar lo de la final Ya la final pasó Fue un campeonato espectacular De punta a punta Golearon a sus Golearon los clásicos con Nacional Dieron un golpe sobre la mesa En esos partidos con Millonarios Llegaron en muy buena forma Más a final Pero bueno El fútbol es así Pasan situaciones En el último minuto En el último instante Se le baja de las manos Ese trofeo La anhelada séptima Pero bueno Ya es otro año Y ya la vida Tiene que continuar Eso es lo que tiene que pensar En Medellín Pero todavía Los veo muy golpeados Después de ese partido Después de De lo que ocurrió En ese momento Y ahora Se viene un Juego muy duro Un juego aparte Que Los hinchas Y el mismo equipo Se juega ante el Cali Ese duelo de decanos Que el uno Es el más decano Que el otro Es el más decano Bueno No decano Sino decano De antigüedad Pelean Por quienes Fue el primer equipo En Colombia Etcétera Etcétera Muchos duelos Que hay Y subduelos Que hay También hay Que bueno Todo el mundo Conoce Vamos a ver Que ocurre Porque El fútbol Antioqueño Está con muchas Grises En Nacional En Medellín Y Ya viene El torneo Internacional Un solo partido Contra Tolima Que está volando Así que Ojo Medellín Que no ha contado Con mucha suerte Tampoco En el tema De lesiones Pero bueno Tienen que Sacudirse Y levantarse Para seguir luchando Porque Ya pasó La derrota Ya quedó atrás Y lo que viene Es el campeonato Y si no se ponen Las pilas El tren Se les termina Yendo Y con una eliminación O de pronto Dos eliminaciones La cosa Se cumplió Más Muchas gracias A todos Por seguirme Por suscribirse Al canal De YouTube Y por ver También A los clasiqueros Del FPC Un abrazo Grande Y bueno Nos vemos En el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.